¡Suscríbete al canal! Sorpresa mayúscula en la cancha del Estadio Acrón En donde las Chivas Rayas del Guadalajara En su versión femenil Dan el batacazo de la liga Le remontan la semifinal a las Amazonas De la U de Nuevo León a los Tigres femenil Y Chivas está colocado una vez más En la gran final de la liga femenil del fútbol mexicano Bueno, sí, las Chivas como en aquella primera final Se vuelven a convertir en protagonistas Y será curiosamente el mismo episodio Ante las hidalguenses, ante los tuzos del Pachuca Contra las cuales se estarán midiendo Primero allá en la cancha del Estadio Hidalgo Y después acá en la cancha del Estadio Acrón Gran partido el que se vivió en las inmediaciones Del Estadio Rojiblanco Ante una muy buena entrada Prácticamente la mitad de la parte baja Llena de aficionados Fervientes a ver esta remontada Creyentes y con la ilusión De que las Minervas podrían Dar esta sorpresa No, lo cierto es que el 2 a 0 Allá en el volcán parecía contundente Pero estas Chivas han demostrado Que tienen con qué Y que quieren trascender Para muchos también combinado Con cierta apatía Con cierto Pues un fútbol mediocre De Tigres femenil Que pues junto con los cambios Que no se entendieron Por parte de su estratega Ante las lesiones Entrando Hanna Gutiérrez Después sacándola en el medio tiempo Un Tigres apático Con poco fútbol Y que prácticamente Vino de día de campo A la cancha del Acrón Y un Guadalajara que lo aprovechó Y que quedó 2 por 2 Marcador global Pero que pudo haber sido Más amplio el marcador Dado que estuvieron llegando De manera constante Lo que Tigres no hizo Solamente tuvo una oportunidad Y no pudo Mandarla a guardar Uche En ese remate de cabeza Que fue deficiente Por su parte Lo mejor que le pasó Al Guadalajara Fue La anotación de Carol Bernal Para mí la mejor jugadora En lo que fue Este encuentro de vuelta A las semifinales Anotando en una gran jugada Balón detenido Tiro libre Se pierde por completo La marca No sé a quién Se le ocurre Pero dejan sola A Carol Bernal Se enfocan En que le puede pegar Directo Se enfocan En Lichas Cervantes Pero a Bernal La dejaron sola Es por eso Que lo detectan bien Sus compañeras Meten el centro A la olla Y aparece ahí Para cerrar la pinza Y ponerse 1 por 0 Prácticamente Antes de irse al descanso Ya en la parte complementaria El tiempo Comenzaba A poner un poquito De presión Un poquito De dramatismo Este encuentro Y fue en los últimos Suspiros Al 87 Cuando Kimberly Guzmán Ante una Pues cortesía De la saga Felina Empuja la pelota Para poner el 2 a 0 Y que esto Prácticamente Fuera ya Sentenciada Esta semifinal Los últimos minutos Tigres Medioquizom No pudo generar Mayor complicación Y Chivas está En la gran final Cuéntanos A través del chat Que opinas Acerca de esta final Chivas Tigres Y quien para ti Serán las nuevas Campeonas Del fútbol femenil Chivas Le rompe una racha De 7 Finales Al hilo Al equipo De San Nicolás Además En esta final También no habrá Regias Algo que no se tenía Precisamente En las últimas Siete finales En donde Tigres O Rayadas Se habían metido Vamos a tener De nueva cuenta Un Chivas Pachuca 2.0 Que fue la primer final De esta liga femenil Mi nombre es Seguro Rodríguez Suscríbete al canal Activa la campanita Para que no te pierdas Todos los detalles De lo que va a ser La gran final Del fútbol femenil Suscríbete Y nos vemos Y nos escuchamos En un próximo video Gracias Gracias Chivas Hermanos Por su apoyo Enseñamos Seis males Y digamos Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!